¿Qué es la campaña de la empresa? Las posibilidades que tienen algunos que la están sabiendo explotar, brindárselas a otros que por ahí no encuentran un rumbo, ¿no? Así que la campaña más que positiva. Sí y no, o sea, la problemática general es falta de trabajo en esta zona, en Trelew o en Madrid, en Comodoro no, tiene un nivel de desocupación muy bajo, pero sí, en nuestra zona la problemática más grande es la falta de trabajo, la vivienda, esas serían básicamente. Sí, totalmente. El turismo y la producción, yo creo que nosotros elegimos no ser una ciudad minera, una región minera, porque en realidad lo que estamos diciendo es que queremos hacer turismo, que queremos hacer producción, que queremos tener el Estado lo más chico posible y más eficiente, con excelentes funcionarios, con mucho prestigio, con mucha formación y dedicación, pero que queremos que los privados sean exitosos y que las pymes y nuestros jóvenes emprendedores puedan desarrollarse. Y creo que la salida del turismo y de la producción les da una gama para que todos los ciudadanos puedan elegir una actividad y llevarla adelante. La mayoría tienen alguna cuestión de conectividad, presión fiscal, a veces no encuentran recursos laborales, recursos humanos, bueno, es una problemática conjunta que hay que ocuparse y trabajarla adelante, ¿no? Totalmente. La industria del conocimiento, yo creo que tenemos que potenciarla y desarrollarla y hacer un polo tecnológico rápidamente. Por estos días el gobierno nacional tomó una decisión muy importante de hacer un aporte, creo que asciende a la suma de 2 millones de dólares, a un polo científico y tecnológico que se va a llevar adelante en Esquel, que tuve la oportunidad de visitar con la gente de la universidad, con la gente del CIFAP. La verdad que tenemos un potencial bárbaro y es donde hay que gastar la energía y concentrar los esfuerzos y ponerle la tecnología y toda la dedicación del mundo, porque desde ahí vamos a generar alternativas distintas. Y que tiene una salida laboral principalmente, que se va a poder formar y que se va a poder insertar en un mercado laboral moderno, con mucha proyección a futuro, donde, por ejemplo vos, Karim, podrías hoy estar... Ayer tuve la suerte, dejame que te haga un paréntesis, de conocer a Agustín. Agustín es un joven emprendedor que se dedicó a la tecnología y se fue a vivir afuera, creo que ahora recientemente estaba viviendo en Alemania, ahora se encuentra en Esquel, y sigue prestando sus actividades a través de internet a una compañía alemana que se dedica al mantenimiento de páginas y cuestiones técnicas de internet y de estos software modernos. Y la verdad que tener acá 100 personas como él, 200 personas que empleen y que va a generar que tengan su empleo genuino acá y que entren divisas de otro lado del mundo a nuestra región, lo cual es, creo que la balanza es un éxito. Totalmente, totalmente. Y eso hoy en día, en los tiempos que vivimos, a ver, toda la semana mandan una misión a la NASA, al espacio de la NASA para explorar la Luna o cualquier lugar, y nosotros podemos hacer cualquier tipo de trabajo. Bueno, acá estamos en un canal, se hacen muchos paquetes audiovisuales y programas para creación de software, lo que sea para el mundo, ¿no? Sí, involucrarnos en la política es trabajar en el día a día y justamente la campaña consistió en eso, en visitar emprendedores o gente o todos los lugares y las regiones que vivimos y detectar sus necesidades y en el marco de la campaña ponernos a trabajar. Y, por ejemplo, decías esto con la visita del ministro Lámez y una gestión que se llevó adelante en el Orsa y el mismo presidente de la nación se reactivó la obra del aeropuerto, yo tuve la posibilidad de juntarme con las empresas de bajo costo y hacer gestiones y proyectar el futuro de que esas compañías vengan a Skelly, vengan a la región, y obviamente que uno se involucra en la política para, entre gestiones, leyes y medidas y relaciones, poder transformar la realidad de nuestra zona cordillera. Sí, tienen algunas cuestiones de ampliar su flota, ellos están laburando, con los aviones que tienen, están laburando muy bien en Argentina y sobre todo la zona sur, Bariloche y demás, así que la idea es de ellos, ellos quieren crecer como una empresa, ven como esta zona es un destino viable y, bueno, están evaluando la posibilidad de llegar con lo que implica reestructurarse como empresa y para nosotros el beneficio impagable de tener más frecuencia y un costo mucho más bajo. El deporte para mí es muy importante, yo tuve la suerte siempre de hacer mucho deporte y creo que hoy en los tiempos que vivimos con el sedentarismo, la cuestión tecnológica, a los chicos hay que acompañarlos y incentivarlos, como yo siempre digo, que una hora más en el club es una hora menos en la calle o en la computadora o en otro lugar que no sea tan importante para el desarrollo de un joven y sí, por suerte vino el ministro de Deportes de Nación y visitamos los clubes, el gobierno nacional tiene mucha presencia en los clubes, hay programas muy importantes y creo que hay más de 15 clubes en la zona cordillera que han recibido aportes para mejorar sus instalaciones, así que el deporte es una contención muy buena. Estuvo Sergio, el director de Deportes, visitando clubes, recorriendo las obras que ellos habían autorizado que se hagan con recursos de Nación y la verdad que nos llevamos una hermosa sorpresa. La realidad es esa, uno habla de futuro, habla de esto, de cómo insertar a los jóvenes, de cómo no se vayan, de cómo generar empleo genuino, pero la realidad cotidiana, la del día a día es muy dura, hay falta de trabajo, la verdad que se necesita en los barrios que piden empleo genuino y hay que trabajar mucho en eso, nosotros tenemos que ser lo suficientemente los que nos involucramos en política, lo suficientemente capaces y fuertes para trabajar en la generación de empleo que es la necesidad más grande que se atravesa en los barrios. Bien, la verdad que soy muy optimista, yo creo que tuvimos mucha presencia y acompañamiento de funcionarios del gobierno y de que realmente nosotros pudimos decirle al gobierno que necesitamos que Chubut esté presente en Argentina y tuvimos esa respuesta, como te hablábamos hoy de las empresas aéreas, tuvimos la reactivación del aeropuerto, los fondos para hacer el centro de investigaciones esta, importantes obras en la comarca, así que estamos muy contentos del acompañamiento y estamos convencidos de que la gente nos va a acompañar y que somos una alternativa para realmente transformar esta realidad. Bueno, pedirle a la gente el acompañamiento y decirle que somos jóvenes, que nos involucramos en la política y que estamos rodeados de un equipo, también hay gente grande y que vamos a ser las personas que vamos a defender los intereses de los cordilleranos de toda la provincia del Chubut y que vamos a aportar todas las leyes y medidas necesarias para que se viva de la mejor forma acá y que estemos insertados en el mundo.